Una página con un dibujo presuntamente de un niño. Arriba tiene el nombre Eva. Y es fácil imaginarse lo que el contenido de una lonchera del almuerzo para un niño. Pues generalmente contiene un emparedado, una fruta y jugo. Este es una pintura de un niño. Del cual se puede suponer una imaginación bastante amplia. La pintura se encuentra tirada por acá, por Fuertbrun, a un costado de la avenida. Acá está una pared, es un edificio. Ese es el punto donde se encuentra la pintura, la obra de arte. Y acá está la avenida Fuertbrun. De aquel lado queda Gamlestan. Este es el cielo. ¡Vean! Y aquí está la avenida Fuertbrun. ¡Vean! 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 este es un cuadro perfecto una figura que contiene muchos requisitos una gran imaginación un cuadro perfecto